Aproximadamente 319 dólares al mes recibieron las familias salvadoreñas en concepto de remesas en casi el 80% del territorio nacional entre enero y abril de este año, y en total se registra un ingreso de 2.400 millones de dólares durante ese cuatrimestre. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, eso significa un aumento de cerca de 100 millones de dólares en comparación al 2021 durante ese mismo periodo. Además, esta institución dio a conocer que las exportaciones ya suman 2.476 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, aumentando un 15.3% en comparación al año pasado en ese mismo periodo, siendo las actividades con mayor crecimiento los plásticos, textiles, maquila y prenda de vestir. Asimismo, reporta un incremento del 5% de exportadores durante el mes de abril. Y con relación a las importaciones, menciona que todos los rubros de clasificación económica de bienes registran un incremento al mes de abril de este año. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.